Dios da bendiga hermanos, mi nombre es Roberto y yo atiendo la iglesia aquí con el pastor Harry Marroquín y este es un formativo para el mes de agosto Si no puedes ver mi libertad es porque no aguantas la verdad Porque no crees que yo pueda estar donde los reyes están Tírala Una de nuestras metas para este año es alcanzar a 500 miembros Dije 500 miembros o como antes dice 500 Gracias a Dios la última semana de julio alcanzamos 455 Es una diferencia de 5 personas o buen trabajo hermanos Hay que seguir trabajando hermanos al alcanzar esas 5 personas y aún más Ya estamos en el mes de agosto hermanos y eso significa Back to school Oh ok, gracias Para los que van a la escuela y ella es back to school Some of you guys aren't really looking forward to it because you have to wake up early I know a lot of you are excited to see all your old friends your old favorite teachers We want you guys to be an example as Christians we know that there's a lot of peer pressure But God will help you guys through it So to power up we actually have a family event going on August 19, 20, 21st Which is a Friday, Saturday and Sunday Tenemos un evento que es un retiro familiar Se va a estar tomando en Posey Christian Service Camp Que va a ser jueves, viernes, sábado y domingo Antes que empiece el año escolar Va a ser $20 por noche Que va a incluir la estadía, transportación y la comida They'll be swimming, ziplining, hiking You know there's going to be all kinds of activities to be doing with the whole family Va a haber oración y servicio cada noche So como había mencionado va a ser $20 por noche Jueves, viernes y sábado Y el domingo no va a haber servicio en el Boys and Girls Club So si ustedes les gustaría ir el domingo va a ser completamente gratis para todos Esto fue su informativo para el mes de agosto hermanos Que Dios les bendiga And Godspeed Tírala Tírala